A ver... Cristina, ¿conocen la baraja del Bunger? Sabes que es baraja francesa, hay cuatro palos, hay dos pavos rojos, dos pavos negros, corazones y diamantes son rojos, picas y tréboles son negros, ¿no? Los diamantes, picas, corazones y tréboles. Los negros son rojos, sí. Todos los ascazos, los besos, chupados distintos, ¿no? Tienes que pasen los cambios así, en tu cascada y tú. Para, ya, aquí... Todo lo que quieras. ¿Vale? ¿Vale? Te voy a enseñar la carta, quiero que la mires, quiero que la memorices. Te voy a enseñar también la cámara, yo no la quiero, ¿vale? Te vas a acordar de la cámara, ¿eh? Seguramente. Ahora vamos a intentar deducir una verdad de una mentira. Yo te voy a preguntar, Cristina, ¿qué carta has visto? Y tú quiero que me mientas. Pero, pero, pero... No quiero que la carta sea ni del mismo color, ni del mismo palo, ni del mismo número. O sea, por ejemplo, si has visto que sería un 6 de picas, pues me dices... ...ajotas de diamantes. ¿Sabes? Porque sea, ¿vale? Pero que la carta sea completamente distinta. ¿Vale? A ver... Cristina, ¿qué carta has visto? ¿Quién te pasa? Trebo. Trebo. ¿Qué número de trebo? Dos. Dos de trebo. Dos de trebo. Curioso. Un número dos. Un número dos. Un número dos es un número redondo. Entonces, el único número de la baraja que tiene dos dígitos... Esto es pensado rápidamente en los dos de trebo. O sea, yo me voy a jugar. Si no sabe quién no pasa. Ah, no esperes. Alimento. Estamos jugando entre dos. Pero, pura idea que la carta de aquí era el 10 de cada uno es. ¿Puede ser? Pero, espérate, lo curioso de esto es que, entre todas las cartas que me doy aquí, entre todas son distintas. No había. De todas las cartas que me doy aquí, entre todas son distintas. De todas son cartas, justo detrás del dígito. No. No. No es posible. Exactamente. ¿Y tu tío, tengo de como días de dos, te tengo presentimientos, escribí dos de trebo? ¿En qué momento escribi dos de trebo?